¿Qué hay aquí? Vamos a ver qué hay aquí, que sepamos nosotros. ¡Ay! ¡Salud! Estos son todos muy difíciles. Mira, un conejito. ¿Cómo hace conejito? ¿Hm? Y un oso. ¡Wow! Mira el oso. Ajá. Y aquí, jirafa, un león. León hace casi como antiguo. Y aquí son insectos. Esto sí no hace mucho ruido. ¿Qué quieres? Mamá. Mamá. Andale, para donde mamá. Hola, Valentina. Dale un besito al abuelo. ¿Dónde? Ay, qué rico. Dale un... ¿Dónde está tu abuelo? ¿Dónde está tu abuelo, Valentina? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Detrás de ti! ¿Qué quieres hacer? ¡Ah! ¡Otro libro!